¡Suscríbete al canal! Más bien como dice la descripción, pequeño timo, demonio, bueno será un skin por 1350 Red Point y vamos a verla detenidamente como siempre, vamos a empezar con la pasiva, ahí vemos la pasiva y la forma de hablar que tiene este pequeño demonio, vamos a ver sus animaciones y control 4, bueno vamos a ver las habilidades del pequeño tejón, vamos a empezar con el ataque básico que veis ahí, pasamos a la Q, fijaros, lanzamiento, tiene bastantes partículas, está bastante guapa, pero este pequeño animal tiene mucha de skin, vamos a ver la Q ahí, como veis, pasamos a la W, ahí vemos el efecto de las partículas de timo cuando corre, el veneno, ahí vemos el veneno, y bueno, vamos a ver las pequeñas setas, ahí vemos los pequeños demonios, la cara de las pequeñas setas, vamos a lanzar otra para que rebote, ahí vemos el efecto y vamos a ver también para que explote, así la pisa Leona, así la pisa o si no la lanzo contra los minions para que veáis la explosión, vamos a lanzarla ahí, y ahí vemos la zona de explosión y el veneno, nos queda ver de timo, demonio, el huerta base, vamos a verlo, vaya cara más psicópata que tiene, dios madre mía, bueno, por último vamos a ver la animación de muerte del pequeño timo, y ahí tenemos la animación de muerte, como veis, se lo traga el infierno, y bueno, esta sería la primera skin de Harwin, ya sabéis como comenté en el vídeo de noticias, tenemos para Tristana y Morgana, serán con el mismo nombre de Tristana Hechicera y Morgana Hechicera, costarán las 3.350 Riot Points, bueno, vamos a pasar a la siguiente skin, bueno chicos, seguimos aquí con Tristana Hechicera, la segunda skin del nuevo ciclo 6.21, temática Harwin, y a mi parecer, no sé si vosotros también creéis lo mismo, es bastante más increíble que timo, me parece fascinante su sombrero, hay temática hechicera con su caldero de hechizo, bastante increíble, y bueno, como he dicho, costarán 1350 Riot Points, y vamos a ver sus animaciones. Vista las animaciones, vamos a ver las habilidades, vamos a empezar por la pasiva, ahí vamos a matar ese Minion, ahí veis, las partículas de hechizo, y el ataque básico también. Vamos a pasar con la Q, que es la potenciación de velocidad de ataque, ahí vemos. Pasamos a la E, le ponemos la bomba, una calabaza que se va haciendo más grande y explota. Vamos a ver la W, el salto, ahí vemos las partículas, vamos a ver de nuevo la E, se las ponemos, y activamos E, para que veamos el efecto de la calabaza, y pam. Vamos a ver el Ultimate, lanzárselo a Leona, ahí vemos el lanzamiento, y bueno, nos quedaría ver el huerta base, y la animación de muerte. Vamos a ver por aquí, para que Leona no moleste, el huerta base. Bueno, lo dicho, vamos a ver por último la animación de muerte. Y ahí vemos como traspasa el muro, Tristan ahí se cae, y bueno, esta sería la segunda skin de temática Harrowing, Ranat. Y nos quedaría la última, que es Morgana Hechicera. Podéis votar al final del vídeo cuál os gusta, dejándolo en los comentarios. Y nos vamos a la siguiente vídeo, o sea, a la última skin. Chicos, aquí estamos con la última skin, que tenemos a Morgana Hechicera, como he dicho, y bueno, como las demás, costarán 1350 Riot Points, y recordad que son temáticas Harrowing. Vamos a ver primeramente las animaciones de la skin. Bueno, vistas las animaciones de Morgana, vamos a pasar con las habilidades. Vamos a empezar con la Q. Ahí vemos. Vamos a pasar con el charco. Ahí el sonido de los murciélagos, como escucháis. El ataque básico, vamos a verlo. Este sería el ataque básico. Y el charco. Vamos a ver el diseño de la E. Del escudo. Ahí vemos el escudo. Y bueno, nos quedaría ver el ultimate. A ver si se acerca Leona. Y lo lanzamos. Ahí vemos. Bueno, hemos visto en general todas las habilidades de Morganas. Y vamos a ver, ahora por último, vuelta a base, como todos. Bueno, vista la animación de Rekal, vamos a ver, por último, la animación de muerte. Ahí vemos como muere Morgana. Bueno, esto ha sido todas las tres skins del nuevo ciclo 6.21. Como he dicho en la anterior skin, que hemos visto a Tristana. Comentar qué skin de Harwin, temática Harwin, os gusta más, menos. Y nada más. Espero os haya gustado el vídeo de las nuevas skins del ciclo 6.21. Podéis apoyar el vídeo, como siempre, con muchos likes, que ayudan mucho a gente. Suscribiros al canal de Noticias PB para estar tanto en Novedades League of Legends. Seguirme en Twitter, arroba Noticias PB. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.